Hola, soy Iga Robles. Y yo soy J.J. la mía. Esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 4 de marzo, Dark Encounters, un concierto en un estudio de actores con tripanes y sexores. No te lo pierdas, baby. Y apuesta que no han visto todavía el video de Paranormal. El video se llama Osos en el elevador y la canción fue hecha junto a Carlos Gore. Un curso de actuación. Entre actores y directores. Para lograr una interpretación sólida. Son 12 sesiones. Listo al de mayo. Dictado por María Josefina Viteri, actriz de Casa Mitómana, que también salió en Sin Muertos, No Hay Carnaval y en Tan Distinto. Y el 22 de febrero de 2017 será recordado como el día en que Morfeo lanzó su EP y San Ami. La banda viene más oscura y mucho más densa con seis temas dentro de este material. Esto nos dice la Pubertad Tour. Llega a Quito el 2 de marzo en Domo Plataforma Cultural. Tocan Fiesta Bizarra de Perú, Corriendo de Colombia, con Finlandia y Singapur, Oponente Interno y Amalgamama. Y este 25 de febrero es el turno de Cuenca para escuchar a Mamá Soy Demena. Siete dólares, veinte horas, República Sur. Siete dólares, veinte horas, veinte horas, veinte horas. Y eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima en Lo Nuevo. ¡Ay no! ¡No puedo! ¿A dónde vas? Y si quiero seguirte, y si quiero seguirte...